de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública económico 034, en cual iban dos personas, el chofer de la unidad y un pasajero en el asiento trasero. Cuando los elementos procedieron a pedir la documentación, el chofer se identificó como Gerardo H.A. y al realizarle una inspección se encontró 10 bolsitas de hierba seca con características de la marihuana, en tanto al pasajero se le identificó como J.A.I. de 17 años de edad a quien se le encontró en su mochila un arma de fuego calibre 38 especial, color café y ocho casquillos de color dorado, además de 14 bolsitas con hierba seca. Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente con los artículos asegurados.